¿Cómo estás, mi alegría? Pues, amigo, ¿qué te digo? O sea, estoy consternada por esta noticia. Fíjate que para mí Nicandro ha sido muy importante en mi carrera, lo fue, porque me dio los grandes personajes, entrañables. Hice más de seis telenovelas con él. Fíjate que más que un productor, él lo consideraba un gran amigo. Todavía estuve en la última producción, la de Un golpe de suerte, en donde como algo que lo recuerdo y se me eriza a la piel, justo tuve el llamado el Día de Muertos, y yo en ese momento no tenía el celular a la mano, pero cuando llega conmigo me dice, Ale, vamos a tomarnos la foto del recuerdo de que estuvimos en esta producción, y fue muy fuerte porque ahora recuerdo ese momento y digo, ¿cómo saber que ese era el último día que lo iba a ver? Y desafortunadamente no tenía mi celular en la mano, pero bueno, me quedo con grandes recuerdos. Él vivió conmigo muchas etapas de mi vida, desde que básicamente, imagínate, desde que yo todavía ni me casaba, no me embarazaba, o sea, realmente vivió toda una vida conmigo, porque mi primera oportunidad me la dio hace más de 15 años. ¿Qué fue en que te dio la primera oportunidad? Sí, fue la segunda novela que hice yo con él, así es, y ya de ahí fueron más de seis telenovelas en donde, pues, ¿qué te digo?, grandes recuerdos, un gran ser humano, con una simpatía extraordinaria, generoso, gran padre, gran productor, creativo, ¿qué te digo?, o sea, es una gran pérdida. Lo que a veces suena un poquito, pues, triste es que la gente dice, ¿por qué se va la gente buena, la gente que ayuda, no?, que suma, hay tanta gente mala por fuera, ¿por qué llevarse a gente tan linda como él? Pues, mira, yo creo que ya era el momento que le tocaba a él, porque a veces no nos explicamos, así es la vida, era, desde mi punto de vista, todavía una persona que tenía mucho por vivir, tenía una vida saludable, pues, muy buena edad, tenía muchos proyectos que venían ahora en puerta, así Dios sabe en qué momento nos toca a cada uno de nosotros, incluso el lugar donde él se encontraba, las condiciones del accidente, tan difícil también el acceso para varias cosas que necesitaba en ese momento, ahí ya le tocaba, amigo, es algo que solamente el destino, Dios, el universo, va poniendo a cada cosa en su lugar. Y, mágicamente, históricamente, pocas personas reúnen al gremio artístico como hoy, ¿no?, que se está haciendo esta misa tan especial al gremio artístico. Así es, yo ahorita, pues, vengo a, ahora sí que a estar presente, en este momento tan especial, pero definitivamente me lo llevo en el corazón, y va a ser siempre muy importante en mi vida. Hasta el fin del mundo. Ya no me digas por qué esa novela la hice completita con él, grandes recuerdos, la verdad. Bueno, gracias. Gracias.